Encontrarlos, ¿se acuerdan? Por lo que nos ha contado Elsa, la situación de ellos dos no está muy bien. Pero antes de ir a eso... Bueno, pero en el contexto, Elsa y Juan, que son nuestros televidentes... Ellos tienen un hijo. ...más famosos, que se separaron. Sí, Jorjito se llama. El hijo se llama a Jorjito. Queremos mandarle un besito a Jorjito de Silveira, que nos está viendo, que me olvidé, y le dije, te voy a saludar con el tiempo. Así que un beso grande para Jorge, que nos ve todos los días. Pero bueno, volviendo al tema, ellos no están muy bien. Y bueno, hace un año que se separaron ya, y no pudieron acomodar las cosas. No, y nuestra producción, en un gran esfuerzo de producción, los tenemos. No te puedo creer. Ellos saben, pero si se van a hablar entre sí, saben. Y no sé si van a hablar entre ellos, pero nosotros vamos a tratar de hacer el contacto. ¡Ay, cómo nos trateábamos! Elsa, ¿cómo va Elsa? ¡Ay, los escucho! ¿Los escucha bien? Estoy acá en el celular. En el celular, claro. Y lo tenemos a Juan, ¿cómo anda Juan? ¡Ay, lo veo! ¡Buen día, Juan! ¡Juan! ¿Pero cómo te va? ¡Ay! ¡Estás con problemas de la hidradura! ¡Estás deteriorado! ¡Hace tiempo que no los usas, Juan! ¡Qué impresionante esto de la laptop, que está en una web y los veo, los escucho a todos también! ¡Claro, qué maravilla! ¡Juan! ¡Pero qué guapo que estás, Juan! ¡Hace tiempo no te veía! ¿Hace cuánto no se ven? ¡Hace como más de un año! Nosotros estamos hace un año distanciados, pero igual nos comunicamos muchas veces por el celular. Yo me mando a decir esto. ¡Claro! ¡Ah, sí! Porque, a ver, a ver cómo decirlo también para que, porque ustedes siempre están abriendo sus corazones a los televidentes, ¿cómo podemos abrir nuestros corazones al suyo también? ¡Ah, sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Todo así! Cosas que pasan en la vida y uno, cuando va creciendo, también se va poniendo mal tanto de que son cosas que pasan. ¡Claro, seguro! Ella comenzó con unas clases en el centro comunal, unas clases de pilates. ¡Sí, sí, es verdad! Va a trabajar toda la parte lumbar. ¡Ajá! Y cuando ella empezó a trabajar, bueno, Cachillo, con el profesor de pilates. ¿Qué son cosas que pasan? ¡Claro! ¡Ay, no! ¡Pobre! ¡Ay, no! No, no, pero eso fue después, Juan. Eso fue después. Elsa, ¿usted le fue infiel a Juan con el profesor de pilates? Yo me quiero morir. No, 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 pero fue después. Lo que pasa es que él se ponía celoso ya desde antes. Ya se ponía celoso desde antes. Pero lo mío con el profesor de pilates fue después. Juan, decí la verdad. Claro, claro. No si vas a hacer una tipidad estúpida de alegría, Elsa. Porque te hace, porque te longa todo el cuerpo, Juan, el pilates. Uno se tira arriba de las pelotas y queda como una libélula, Juan. Sí, seguro, seguro. ¿Entendés? Juan, bueno. ¿La cuestión? Sí. Juan, vos qué actividades estás haciendo ahora para llenar tu tiempo. ¿Tenés alguna actividad, sí, algún deporte? Sí, 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 sí. Es importante, eso es importante y está buenísimo porque, primero que nada, quiero agradecer a ustedes que están ahí en la transmisión porque nos acompañan un montón en estos días principalmente que no podemos salir. Y por ningún concepto podemos salir. Nosotros porque estamos en una población que no puede salir. Así que... Y ahora más que nunca, ¿vieron? Por supuesto. Sí, sí, sí. Así que abrazo para todos los coetaños, los congéneros. Claro. Los congéneros. Están de otro lado también. ¿Qué palabras? Juan, siempre con esas palabras cultas, Juan. Y bueno, hay que buscarle actividad en la cabeza, ¿viste? Yo estoy haciendo un sofá de letra. Ah, es muy bueno eso. Sobre todo, hablando de la cabeza, ¿el quincho intacto? No, ¿sabés qué? Estos auriculares, estos auriculares me los sostienen, me contienen el quincho. Yo no voy a dejar. Juan, Juan, lo vemos tomando mate. Está bien que lo haga, pero solo, el mate no se comparte. Estoy solo. No, perfecto. Estoy con la sopa de letra, que las repaso. Claro. Porque ya las hice, pero repaso conceptos, no refuerzo los conocimientos. Estoy leyendo la guía telefónica que está en internet, no encontré. Claro, claro. Se está buscando a María Artautíguez, pero no la encontré en nuestra invitita. No cambiás más. No cambiás más. Lo que estoy haciendo, que hablábamos con... Las páginas web, hay un montón de información. ¿Wei? Las páginas web. Las páginas web, sí. Claro. Sí, sí. Yo tengo una clase de guitarra. ¿En serio? Qué genio. No tengo guitarra todavía. Pero cuando pongo una, el tercero le mareño. ¿De vez de la cuarentena? Juan, usted dijo algo así al pasar. Estoy tomando mate porque estoy solo. ¿Tan soltero? Solo. Elsa, ¿usted está sola? Bueno, yo voy a contar toda mi historia porque yo no... Digo, después del profesor de Pilates, que la verdad que lo dejé, lo dejé porque unas pelotas que como que para todo, ¿no? No, te decía, te paso a buscar 23, 30 para ir a café bolero a bailar y te pasaba 12 y cuarto, ¿viste? Entonces, no, conmigo no, ¿viste? Juan, vos siempre fuiste puntual. Claro. Y después me echó el ojo, porque yo seguía yendo al club, el de hidrogimnasia. Ay, pero los niños son los profesores. ¿El de hidrogimnasia también? Y eso que... Yo no sé cómo me echó el ojo porque... Y eso que yo estaba con la gorra de baño... Ay, que uno queda tan fea con la gorra. Claro, que no me permitía lucir la cabellera, parecía un teletubi. Sin embargo, me echó el ojo. Pero después también, ¿viste? Los profesores de hidrogimnasia son muy demandantes, muy mandones. Agarre el pancho, suelte el pancho, póngalo abajo de la silla. Digo, yo no estoy para esas cosas. Digo, no, no. Yo estoy para otra cosa, ¿viste? Yo con Juan era diferente. Después me cambié para... ¿Para cuál estás? Eso. Así le caso a la jovencita. No, bueno, yo qué sé. Eso fueron cosas que yo... Está por uno de Zumba, para uno de aeróbic, para uno de Step. ¿Y ahora en qué está, Elsa? Pero ahora, en este momento, actual, actualidad. ¿En qué está? No, no tengo nada. No tengo nada. ¿Segura? Prefiero estar sola. No mientas. Y estar bien como estoy. No, no, no. En serio. Porque el otro día, vamos a contar la verdad, Juan, cuando usted vino acá al programa, estuvo un tanto cariñosa, además, con Montelongo. La, 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 con Balbi. Ah, con Balbi, ¿era? Con Balbi. Montelongo, Montelongo nunca estuve con él. Sí. Nunca estuve para... No, pero usted le estuvo diciendo comentarios de que estaba con un buen estado físico y demás. Ah, no, pero me gusta, me gusta como él, ahí en el programa. Es su permitido, es su permitido, el mío es Laura Canoura. Ah, mira. Sí, 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 alguna vez me encuentro con Laura Canoura, es la hermosa, eso está acordado. Sí, sí, sí. Hay un buen artístico. Sí, 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 porque Laura es preciosa, preciosa la boja terciopelada que tiene. Cuando aprendas a tocar la guitarra, le podés dedicar alguna canción a Laura Canoura. Pero, pero, ¿cómo te va? Ah, pero... ¿Cómo? ¿Te acordás de Laura Canoura? Sí, 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 este, bueno, ay, es que, es que así, con las... Cuando te la piden, viste que no la tenés. No te pasa lo mismo. Está igual, está igual. Cuando termine la cuarentena, la voy a ir a ver a un regista. ¿Por qué no dice, ay, qué ganas de ir a verle, después podré que por viernes te enviar un ospesito de la jubilación para ir a regista? Cuando quieras, mi amor, seguir tu instinto, ven a verme y abandona tu laberinto. ¡Opa! ¡Qué lindo! ¡Canta linda, Elsa! Les hago una pregunta a los dos, porque vieron que en este momento de cuarentena, que estamos todos como muy reflexivos, como nostálgicos, ¿hay así como algún recuerdo, alguna necesidad como de reencuentro o no? ¿Hay chance? Mirá. ¿Qué querés que te diga? Tomo las riendas yo, voy a ser caballero. Yo me acuerdo del rosedal y aquellas caminatas que fuimos haciendo en todas las edades, el cita. Y pienso, ¿no? Porque uno a veces está al lado del otro, más ahora que también hay mucha gente que está asinada en la casa con la pareja, dice, ¿cómo me rompen los cataplines? Cuando uno no está cerca a esa persona, se da cuenta de que le formó, le formó su suciencia. Por supuesto. Entonces, extraño a Elsa. La construcción del ser humano. Y la conversación. Claro. En esas pequeñas críticas que también me iban haciendo mejor. Qué maravilloso. Pero la verdad que a mí también, yo con Juan como que volaba. Volaba porque él es un hombre totalmente soñador. Había que carretear a Sartito. Claro. Siempre con los chistes, Juan. Él me decía, le digo, yo, Juan, yo contigo vuelo. Y él me decía, vas a tener que carretear a Sartito. Qué tremendo, qué tremendo. Pero cómo nos reíamos. Ay, nos matábamos de risa. Porque muy pocas discusiones teníamos nosotros. La verdad que inusivo. ¿Y entonces, por qué? ¿Por qué? Es la pregunta que se está haciendo todo el país en estos momentos. Cuando nos están viendo, ¿por qué? ¿Qué se ve? Yo creo que un poco fue la rutina, ¿no? Un poco, Juan. Sí, la rutina y a veces uno cuando también está con ausencia de conflicto, uno se pone a buscarlo, ¿viste? Pero para. Entonces, las cosas también que pasan ahora, te hacen dar cuenta de lo medular. Claro. Elsa, Elsa, ahora que ya te aventuraste, ¿no? Que ya saliste con algún que otro profesor. ¿No te dan como esas ganas de decir, bueno, ya está, ya hice lo que tenía ganas de hacer? Ahora vuelvo con Juan. Bueno. Es que es difícil la pregunta. Mirá que yo, quizá, mirá que yo, mirá que yo en estos días he estado haciendo musculatura. ¡Opa! ¿Musculatura? ¿Qué le puedes enseñar? No, tuve que hacer con tupper. ¿Con uno? Tupper. Tupper. Ejercitando los músculos, de brazo. También ejercité la imaginación porque los tapas están vacíos. Yo imaginaba que tenían rulemones adentro, cosas, y yo. Gracias. Tremendo. Y yo ya no sé qué hacer. Yo creo que sí, que tengo que, no sé, que, no sé. Me parece que es una posibilidad porque yo ya hice todo en la gimnasia. Fui a la gimnasia, fui a spinning, también estuve en spinning. ¿También con el profesor de spinning? No, 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 no salió con el profesor. Fui a spinning, fui a spinning, porque yo buscaba actividades para cubrir la ausencia de Juan. Claro, seguro. Fui a spinning, pero no, pero es muy duro, spinning es muy duro. Es demasiado. Muy duro, principalmente el asiento, se te incrusta el asiento. Yo me llevaba el almohadón, Juan, el almohadón que tenía en mi casa. El que tenemos, sí. El de crochet, el de crochet. Sí, 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 sí. Ah, se me caía para los costados, te transpiraban las partes. Tienes que llevar maicina, tienes que llevar maicina. Qué tremendo, qué tremendo. Yo nunca encontré nada como en los momentos que pasaba contigo, Juan. Tienen que volver a estar juntos. Qué linda. Esto no puede terminar acá, por favor. El reencuentro tiene que ser acá. Haga, producción, ¿podemos hacer algo? Ay, me encanta esos programas que unen a la gente. Cuando terminen la cuarentena, por Dios, por Dios. Y capaz que hasta nos dan un premio. Capaz que hasta nos dan un premio. Sí, por supuesto. Viste que los programas que unen a las parejas, después le dan un premio. Claro, obvio. Un viaje a Cataratas, un viaje a las Termas del Iguazul. Y sí, un viaje podría ser, ¿no? Sí, en el 2022 ahora. Claro, más o menos. No, bueno, cuando pase todo esto. Después de las Olimpiadas, que ya son para fines del 21, o sea. Pero bueno, no importa. No importa. Bueno, hablando de... Ay, se me cayó una caramba. Hablando de cuando pase todo esto, qué lindo sería cantar una canción para toda la gente. Sí, como cantábamos a dúo. ¿Te acuerdas cuando cantábamos? Sí, sí, cuando poníamos ahí la radio y cantábamos a dúo. Ahora lo hacemos a distancia, pero es como estar ahí. Si te imaginás que estoy al lado tuyo. Qué lindo, qué lindo. Un amor. ¿Y qué nos cantarían? Y bueno, la tenemos ya coordinada con Juan. Sí, sí, sí. Bueno, ¿empiezo yo? Por supuesto, yo te sigo. De eso se trata. Bueno, es para toda la gente, para este momento que estamos viviendo y para decirles que la esperanza siempre está, ¿eh? Por supuesto. Siempre está el futuro y que tenemos que cuidarnos todos entre todos. Por eso la canción dice... Yo adivino la esperanza que a pesar de estos momentos siempre está en los corazones. Es la misma que florece cuando juntos día a día bajo el mismo tibio sol. Nos lleva a vivir la vida y siempre vuelve a surgir en su canción. Pero las penas que a todos invaden y se hacen dueñas de nuestra ilusión. No nos separan, nos unen y por eso cantamos con el alma y con el corazón. Son todos volver a jugar en la plaza, los niños y abuelos y un grito de gol. ¡Qué lindo! Volver a encontrarme contigo, reír con los vecinos, abrazar a los amigos, volver a la escuela, al recreo, al camino. Sentir que es hermosa la vida y juntos podemos arriba a Uruguay. ¡Claro que sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué esperamos acá, nos amamos! Gracias, Elsa, gracias, Juan. Gracias a usted. Fuerza a todo el mundo, fuerza a todo el mundo. Vení a visitarnos, Juan. Claro, cuando quiera, Juan. Cuando quiera. Juan, claro. Cuando pueda, cuando pueda, claro, tiene que estar en cuarentena, obligatoria. Un abrazo grande, un beso grande para los dos. Vigan acompañándonos, que nos hacen la vida más llevadera. Claro que sí, claro que sí. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Sí, es lo que es que se dice mucho. Sí. Gracias.